¿Tienes sobrepeso o te gustaría perder grasa? Pues entonces no hagas como hace la mayoría de la gente que empieza matándose a correr, ya que esto en una persona que no está en forma puede ser bastante perjudicial para tus articulaciones. Por eso te propongo esta rutina de cardio sin saltos ni impacto con algunos ejercicios que te van a ayudar a fortalecer el cuerpo y que va a ser mucho menos agresiva para tus articulaciones y muy efectiva para ayudarte a ponerte en forma. ¡Muy buenas y bienvenidos a esta rutina! Me llamo Sergio Peinado, soy licenciado en Ciencias del Ejercicio y quiero ayudarte a que consigas el cuerpo que quieres o simplemente ayudarte a que te pongas en forma de una vez por todas. Así que te recomiendo que te suscribas en el botón que tienes aquí abajo para no perderte ninguna rutina ni consejo. En este vídeo vamos a hacer una rutina de ejercicios sin saltos, lo que conoceríamos como bajo impacto, que hace referencia a bajo impacto articular, que no es muy agresiva para tus articulaciones. Y esto es ideal para todos aquellos que tenéis sobrepeso o que a lo mejor estéis empezando a poneros en forma y en ese caso pues es más apropiado evitar cosas como lo típico de salir y matarte a correr ya que puede generar bastante impacto en tus articulaciones. Suele ser lo típico, cuando queremos bajar de peso o ponernos en forma lo primero que nos viene a la mente es salir a correr y empezamos a correr a correr y la realidad es que no es la mejor manera de empezar a ponerse en forma o de bajar de peso y menos aún si tienes sobrepeso o si no tienes una buena condición física ya que puede ser negativo para tu cuerpo. Hay una frase que me gusta mucho y que lo explica a la perfección y es no hay que correr para ponerse en forma, sino que hay que estar en forma para poder correr. Así que por eso la rutina que te propongo hoy te va a ayudar a ponerte en forma de manera saludable, efectiva y te va a ayudar en tu proceso de pérdida de peso y sobre todo a fortalecer tu cuerpo para que tus músculos, articulaciones y tendones estén más fuertes que el vinagre y puedan con todo. Que sepas que ya tienes más rutinas de este tipo, de cardio sin salto, de ejercicios de bajo impacto aquí en mi canal de YouTube, te las voy a dejar todas aquí en este botoncito y también abajo en la descripción. Y si todavía necesitas más ayuda para conseguir tu cambio físico o para ponerte en forma de una vez por todas, sobre todo si tienes sobrepeso o quieres perder grasa o simplemente quieres estar en forma y no sabes cómo hacerlo porque no te quieres lesionar, porque quieres hacerlo correctamente, pues que sepas que tienes mi gimnasio online de FuertaFit Plus que es una plataforma virtual en la que tienes diferentes planes de entrenamiento como por ejemplo el plan de entrenamiento para adelgazar o el plan de entrenamiento para estar en forma. Y además todos estos planes y rutinas de ejercicio están adaptadas por niveles, así que si estás empezando a entrenar o quieres cosas más sencillas, tienes un nivel en el que encontrarás ejercicios sin impacto y además opciones de entrenamiento más sencillas, adaptadas a un nivel inicial. Te cuento todo lo que tiene el gimnasio online de FuertaFit Plus en este enlace y también abajo en la descripción. Y solo por el hecho de estar aquí, que sepas que en la descripción te voy a dejar un código de descuento por si decides apuntarte y entrenar con nosotros. Comenzamos con la rutina, prepárate porque van a ser aproximadamente unos 15 minutos de ejercicio. Van a consistir en 3 bloques de entrenamiento y cada bloque van a ser 8 ejercicios de 20 segundos cada uno con 20 segundos de descanso. Vamos a alternar principalmente ejercicios de cardio con alguno de fuerza para también fortalecer el cuerpo y proteger esas articulaciones. Así que nos preparamos. El primer ejercicio van a ser sentadillas, vamos a tocar el suelo y luego brazos arriba. Suelo y arriba, tal que así. Tocamos suelo y arriba, suelo y arriba. Eso es, preparados, listos y venga. Si no llegas al suelo, no pasa nada, toca rodillas y arriba, toca rodillas y arriba. Y si no, pues al suelo. Venga, eso es. Con buena ejecución, rápido, pero técnica apropiada. Venga, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Pasamos al siguiente ejercicio que van a ser rodillas. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a dar un rodillazo, como si corrésemos en el sitio, ¡pah! Pero sin saltar. No estamos saltando, ¿vale? Tal que así venimos y sería ¡pah! ¡pah! Preparados y venga, le das rodilla, corriendo, corriendo, eso es. Si ya tienes un poquito más de forma física, puedes probar un poquito, un poquito de salto, no mucho, ¿vale? Solo un poquito, ¿ves? No hay mucho desplazamiento hacia arriba, eso es, venga, sigue, fuerte, eso es. No es lo mismo hacer un salto así, ¿vale? De este tipo, que simplemente despegar un poquito el pie del suelo, ¿vale? Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos ahora a lo mismo, pero con la otra pierna, ¿vale? Desde aquí y rodilla, rodilla, rodillazo aquí, como corriendo en el sitio. ¡pah! Venga, fuerte, aguantando, vamos, vamos, vamos. Mucha gente confunde que estos vídeos se llamen bajo impacto y significan que no van a cansar. ¡Claro que cansan! ¡Vamos! ¡Descanso! La idea de estos ejercicios es que cansen, si te quieres poner en forma, tiene que cansar. El bajo impacto se refiere a bajo impacto articular, a que no tiene ese salto. Siguiente ejercicio, en el sitio, corremos con los talones, pero siempre con un pie cerquito al suelo, ¿vale? Si quieres todavía que no se despegue nada del suelo, puedes hacerlo así, ¿vale? A los lados, tal que así. Aquí y aquí, aquí y aquí. O este que es un poquito más intenso. Venga, bien. Recuperamos un poquito el aire y vamos a hacer zancada, zancada atrás. Si te desequilibras, puedes ayudarte de una pared o algún objeto, ¿vale? Pero si no, hablo de esta manera, tal que así. Venga, preparados, listos. Y venga. Venimos aquí, zancada atrás. Eso es. Aquí estamos trabajando, tanto los cuádriceps como los glúteos. Cuádriceps hace la extensión de la rodilla. Glúteos, extensión de la cadera. Venga, venga. Un poquito más, un poquito más. Aguantando. Tres, dos, eso es. Y descanso. Venimos ahora. Rodillas arriba. Sería el sustituto de este ejercicio. Seguro que habéis visto el de skipping, ¿vale? Pero este tiene más impacto. Vamos a hacer lo mismo, pero sin impacto, ¿vale? Es decir, subimos aquí y aquí. Sin el salto. Sin el salto. Aquí. ¿Ves? Sube. Eso es. Si quieres, puedes despegar un poquito la planta del pie para meterle un poquito más de trabajo muscular a los tobillos. Aquí. Eso es. Vamos. Y descanso. Venga, ¿qué toca ahora? Vamos a suelo. Y en suelo vamos a hacer lo siguiente. Apoyamos las manos. Las rodillas aquí atrás. Y vamos a subir a plancha. Aguantamos. Y abajo. ¿Vale? Así todo el rato. Venga, preparados. Y arriba. Y cuando no puedas más, rodillas abajo. ¿Vale? Arriba. Aguantas un poquito. Apretando glúteos y abdomen. Y rodillas abajo. Arriba. Aprieta fuerte, fuerte, fuerte. Y abajo. Venga, eso es. Si te cuesta mucho, pues quédate siempre aquí con las rodillas. ¿Vale? Y si no, vas alternando. Arriba, abajo. Venga, eso es. Este trabajo es importante también para fortalecer brazo, para fortalecer la zona del core, del abdomen. Y que tu cuerpo no pueda, vamos, que no esté débil frente a lesiones, ni nada por el estilo. Venga, vamos ahora a, bajamos aquí, puño, puño. ¿Vale? Venimos aquí, hacemos como que estamos pasando por debajo de una cuerda y puño y puño. Debajo, cuerda, puño y puño. ¿Vale? Tal que así. Vienes aquí, puño, puño. Por debajo, puño, puño. Venga, eso es. Puño y puño. Vamos. Puño, puño. Venga, un poquito más. Venga. Y una de regalo. Pa, pa. Venga, bien. Primer bloque completado. Vamos a ir ahora, otra vez, a repetir el bloque con las sentadillas. ¿De acuerdo? Si necesitas un poquito más de descanso, da la pausa, descanso un poquito y vamos a por el siguiente bloque cuando estés preparado o preparada. Pero si puedes, vamos ya y hacemos sentadilla, tocar suelo y arriba. Preparados, listos y venga, toco y arriba, toco y arriba. Eso es, venga. Vamos ahí, aguantando. Hazlo lo rápido que puedas, pero con buena técnica. ¿Vale? Prefiero buena técnica que ir muy rápido. Pero si tienes buena técnica, rapidito. Venga. Tres, dos, uno y descanso. Bien. Pasamos ahora a rodillazos, como corriendo aquí. ¿Vale? Pa, pa. Así que venga, un poquito, unos segundos y le damos caña. Preparados. Venga, eso es fuerte, coja esa puerta acá. Vamos. Preparados, listos. Y venga, rodillazo, rodillazo. ¿Vale? Puedes hacer braseo de los brazos, como su nombre indica. ¿Vale? Para aumentar un poquito la demanda del ejercicio. Eso es. Venga. Como corriendo aquí. Pa. Pero con el pie apoyado en el suelo. Y descanso. Venga, bien. Ahora vamos a por el otro lado. ¿Vale? Venga, descansamos un poquito. Madre mía, el bajo impacto. Me hace gracia porque mucha gente lo dice. Dices, Sergio, bajo impacto, pero casi me muero. Es que si quieres entrenar en poco tiempo, tiene que cansar. Venga, y ahora con la otra pierna. Venga, eso es. Aguantando ahí. Venga, venga, venga. Vamos fuerte. Seguimos. Ya va picando cada vez más la pierna de apoyo sobre todo. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y descanso. Bien. Venga, tomamos aire. Y vamos ahora a por los talones atrás. ¿Vale? Recuerda que puedes hacerlo. O de esta manera. ¿Vale? Que no tiene apenas impacto. O la de cero, cero impacto. Que es esta. ¿Vale? La que tú quieras. Si quieres la más intensa, haz esto. Sin saltar mucho. ¿Vale? Se mantiene más o menos el pie muy cerquita del suelo. ¿Vale? Entonces, esta es más intensa. La que tú prefieras. Venga. Aguantando ahí. Y descanso. Venga, bien. Tomamos aire. Y pasamos ahora al siguiente ejercicio que van a ser zancadas. Así que recuerda, van a ser zancadas hacia atrás. Si ves que te cuesta mucho estabilizarte, puedes apoyarte de una pared, de una silla, de un sofá. Como quieras. ¿Vale? Así que preparados. Listos. Y venga. Venimos aquí. Venga, bien. Zancada atrás. Venga, ahí aguantando. Trabajo principalmente de cuádriceps y de glúteos. Eso es. Venga, vamos ahí aguantando. Eso es. Con buena técnica. Todo en línea. Y descanso. Venga, muy bien. Descansamos un poquito. Y pasamos a rodillas arriba. ¿Cómo era rodillas arriba? Pues tal que así. ¿Vale? Hacemos braceo y rodilla arriba. Pero sin saltar. Tienes esta opción. ¿Vale? Que es con un poquito de impulso. O la opción sin nada de impulso. Que es esta. ¿Vale? Esta es tu impulso. Un poquito más sencilla. Si quieres un poquito más de caña. Pero sin apenas impacto. Esta de aquí. ¿Vale? Con un poquito de rebote. Vamos. Aguantando. Eso es. Venga, aguántalo. Últimos segundos. Y listo. Venga, muy bien. Descansamos. Pasamos ahora a plancha. Así que prepárate. Cogemos aire. Y nos vamos al suelo. Así que venga. Venimos aquí. Colocamos las rodillas. Preparados. Listos. Arriba. Aguantando. Aprieta glúteo y abdomen. Descanso un momento. Y otra vez arriba. Eso es. Si tienes fuerza. Quédate todo el tiempo así. Si no. Vas cambiando entre subir y bajar. Subir y bajar. Y si ves que no puedes. Nada. Te quedas aquí con rodillas. Como puedas. Mejor hecho que perfecto. Venga, venga, venga. Descanso. Eso es. Venga. Último ejercicio de este segundo bloque. Recuerda. Esquivamos con la cuerda. Una y dos puños. ¿Vale? Puño, puño. Por abajo. Puño, puño. Y terminamos el segundo bloque. Venga, ánimo. Va. Puño, puño. Cuerda. Puño, puño. Cuerda. Puño, puño. Eso es. Mira dónde van las manos. Aquí como en la guardia. Puño, puño. Eso es. Pa, pa. Fuerte. Pa, pa. Venga. Un poquito más. Eso es. Fuerte. Vamos. Tres, dos, uno. De regalo, de regalo. Pa, pa. Y bien. Venga, descansamos un poquito. Y ya vamos a por el tercer bloque de ejercicios para terminar la rutina. Pero recuerda que todo suma. Si ya no puedes más, lo que has hecho está bien. Ya otro día podrás hacer más series. No te preocupes. Te veré en el próximo entrenamiento. Pero ahora, quien quiera, que venga conmigo y vamos a darle caña a las sentadillas. Abajo o arriba. Eso es. ¿Vale? Tal que así. Tocamos y arriba. Tocamos y arriba. Si no puedes tocar el suelo, no toques el suelo hasta donde llegues. ¿Vale? Tal que así. Eso es. Vamos adaptando el ejercicio a nuestras circunstancias personales. Eso es. Y una más. De regalo. Siguiente. Rodillas de correr en el sitio. Así que nos venimos aquí. ¿Vale? Y como si estuviésemos corriendo. ¡Pah! ¿Vale? Llevamos la pierna atrás. ¿Vale? Eso es. Y como corriendo en el sitio. ¡Pah! Preparados. Listos. Y... Venga. ¡Fuerte! Eso es. Vamos. Ahí aguantando. Ya va picando cada vez más. En este caso, la pierna de apoyo. Que hace la fuerza. Venga, vamos. Arriba. Eso es. Arriba. Fuerte. 3, 2, 1. Descanso. Ahora lo hacemos con la otra pierna. Así que venga. Nos mentalizamos. Tomamos aire para que llegue sangre a los músculos que llevan nutrientes y oxígeno. Y seguimos. Preparados. Listos. Y venga. Vamos a ir corriendo en el sitio. ¡Pah! ¡Pah! Fuerte. Aguantando. Aprieta bien los músculos. De la pierna. Del abdomen. Buena técnica. Respira. Eso es. No hagas como yo. No hableis mucho. Y... ¡Aaah! Descansamos. ¡Venga! ¿Cómo van esos fuertacos y fuertacas? Espero que bien. Espero que estés ahí sudando de lo lindo. O por lo menos cansándote. ¡Venga! Siguiente ejercicio. Los talones. Así que talones atrás. ¿Vale? Y... Venga. Talones atrás. ¡Uh! ¡Madre mía! Venga. Aguantando. Eso es. Un poquito más. Venga que lo tenemos. Cada vez estamos más cerca del final. Estamos ya en el ecuador del último bloque. A la mitad del último bloque. ¡Descanso! ¡Bien! ¿Qué toca ahora? ¡Zancadas! Así que venga. Nos preparamos. Y vamos a por esas zancadas. Recuerda. Hacia atrás. La planta del pie siempre apoyada. Y... Todo en línea. Preparados. Y... ¿Ves? Todo en línea. Una pierna. La otra. Una pierna. La otra. Venga. Aguantando. Que ya va quedando menos. Lo tienes hecho. Vamos, 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 vamos. Que no decaiga. Un poquito más. La última. Y otra de regalo. Venga. Siempre hay algo de regalo. Nos gustan los regalos a los portacos o no. Pues claro que sí. Venga. Rodillas ahora. Arriba. De este tipo. ¿Vale? Es como aquí. Pa. 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 Así que preparados. Listos. Y... Venga. Arriba. 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 Aguantando ahí. Con el braseo. Eso es. Vamos. Últimos segundos. Vamos, 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 vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Descanso. ¿Qué toca ahora? Por la plancha. Nos vamos al suelo. A planchar el suelo. Para esos brazos. Y ese core. Madre mía, cómo está el suelo. No sé cómo lo tendréis vosotros, pero el mío está empapado. De sudor. Venga. La plancha. Arriba. Aguantamos aquí. Apretando glúteo y abdomen. Y si lo necesitas, bajas al suelo y descansas unos segunditos. Si no aguantas, te quedas siempre aquí en el suelo. No pasa nada. Venga, fuerte. Aguantando. Aguantando. Últimos segundos. Venga. 3, 2, 1. Y descanso. Venga, bien. Aunque si estás empezando y no te puedes mantener arriba, ya solo con estar abajo con rodillas te va a ayudar a ir poco a poco fortaleciendo brazo y core. Así que no te preocupes si no lo haces todo perfecto. Recuerda, mejor hecho que perfecto. Último ejercicio. Venimos. Y puño, puño. Esquiva. Puño, puño. Eso es. Venga, con ganas. Que es lo último. Es lo último, ¿eh? Así que venga. Vamos, vamos. Esos portacos y portacas. Aprieta, abdomen. Aguántalo. Últimos segundos. Venga, 3, 2, 1. Y de regalo. ¿Cuánto de regalo? Venga, 1 de regalo, 2 de regalo, 3 de regalo, 4 de regalo y 5 de regalo. Venga, bien. Madre mía. Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena. Te doy, vamos, mis máximos respetos. Espero que te haya puesto el corazón y los musculacos a tope. Qué satisfacción da el hecho de haber cumplido y, sobre todo, haber ganado salud. Así que, muy bien hecho. Ahora puedes hacer dos cosas. O bien descansar o bien repetir esta rutina o alguna de las de bajo impacto que te voy a dejar por aquí. No te olvides suscribirte porque van a salir más vídeos y te veo en el próximo vídeo. Pero hasta entonces, a ponerse más fuertes que el vinagre.